La conferencia de Electronic Arts comenzó con Plantas vs Zombies, Garden Warfare, que dejan de lado la mecánica de juego de la anterior Plantas vs Zombies, y ahora se centra en un juego de disparos en tercera persona, con un motográfico en 3D y en multijugador. Mostraron un tráiler con cinemáticas, luego mostraron una demo multijugador en directo, donde tenían que disparar a varios zombies, como si fuera un modo asalto. Luego salió Sena Titanfall, con un vídeo de desarrollo, y ya está, no mostraron nada más. Luego enseñaron que EA Infinite y Frostbite 3 serán los motores bases para los juegos de EA. Anunciaron Star Wars Battlefront, con un vídeo con cinemáticas. Luego enseñaron Need for Speed Rivals, con un gameplay, y es muy parecido al Need for Speed Hot Pursuit. Luego anunciaron también, a raíz del Need for Speed, anunciaron la película Need for Speed para 2014, con un tráiler. Un mierdo de pelis avecina, pero bueno. Luego apareció Dragon Age Inquisition, con un mundo abierto. Enseñaron un tráiler in-game. Y el juego sale en otoño de 2014. Luego empezaron con los juegos de EA Sports, donde sacaron tráiler in-game de Madden NFL 25, FIFA 14, UFC y NBA Live 14. En el caso de FIFA 14 anunciaron el juego con un tráiler in-game, y aparte con un vídeo sobre el Barça. Luego salió a escena Battlefield 4, donde mostraron el modo multijugador con 64 personas, en versión de PC, en el mapa Mar de Shangai. Donde había nuevos vehículos, apareció como se destrozaba un edificio, un aparcamiento, unas partes de columnas para que se cayera un tanque que andaba por encima. Luego apareció también un modo comando, para tener una vista aérea del mapa, que es a través de internet, creo que es a través del Battlelog. Luego mostraron un tráiler de Mirror Search 2, y finalizaron con un saldrá cuando esté listo. Ya está, hasta aquí la conferencia de EA. ¡Gracias! ¡Gracias!